don russell y el número 10 rocking on by en este momento acaba de cuadrar el 4 perfect cover lo va a ser el 5 repito vamos a ver qué sucede 3 y 16 de la tarde estamos en el meridiano de el programa de laurel park en la mitad entrando el 10 rocking on by vamos a ver qué sucede entrando el 10 el juez atento segundos apenas todos adentro arranca los competidores la alargada un poquitico mala para el número 5 en part of the mind tiene problemas y se quedó en el último lugar junto al 10 rocking on by viene por la parte interior de la cancha y uno en blues a tomar la punta ataca perfect cover se acomoda en el segundo en el tercero viene apareciendo all time revival en el cuarto por la parte central tour de fort luego trata de meterse en la pelea por la parte central de la cancha honor de flick luego se viene quedando glory star en los últimos lugares junto a flash mccull y el número 5 top of the mind está en el último puesto 22 2 el parcial para los primeros 400 metros y uno en blues por dentro perfect cover por fuera está en cabeza a cabeza ya viene tour de fort pasando el tercero en el cuarto por fuera all time revival desde el quinto mejora bastante el 7 honor de flick luego trata de meterse en la pelea glory star aunque lo vemos un poco lejos junto a flash mccull y sigue el número 5 top of the may en el último lugar por fuera perfect cover decide y se va a la punta ataca all time revival viene pasando el segundo en el tercero bien ubicado tour de fort en el cuarto mejora el 7 honor de flick hace lo propio el 3 glory star por la parte central de la cancha es la shalladon stay 2018 perfect cover en punta ataca all time revival desde el fondo mejora bastante por la parte externa el 3 glory star que viene corriendo mucho dominando por la parte central de la cancha el perfect cover insiste por la parte externa all time revival perfect cover en punta all time revival por la parte central de la cancha sigue insistiendo all time revival contra el puntero all time revival inmenso lo va a pasar aquí está la raya ganó por fuera all time revival segundo perfect cover tercero glory star gran carrera para rosario montañés ganó por fuera 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 ganó por fuera